¡Hola! Regresamos al modo por defecto Y la otra es a través de esto ¿Sí? A través de esta modalidad En el Blender 2.8 Todas las modalidades las tenemos aquí en unas pestañas Muy prácticas, por cierto Aquí pues nos venimos a este menú desplegable Y seleccionamos Compositing ¿De acuerdo? Bien, eso es lo primero y lo más fácil Lo segundo Vamos a añadir a este muchacho Por supuesto que vamos a irnos a Cycles Sobrar este Y vamos a ponerle a este digamos que un De hecho Lo que vamos a ver el día de hoy Es precisamente Y es más, vamos a ponerle El Output Ya de Cycles Lo que vamos a ver el día de hoy Tiene que ver con los Shaders Vamos a Eliminar un poco la creencia De que ahora con la existencia del Principal Shader Todo lo demás ha dejado de tener importancia Ojo Eso no es del todo cierto Es decir, el Principal Shader Viene a ser un Una herramienta muy importante En términos de resumen de un montón De otros nodos Pero Los demás nodos Se siguen utilizando Le explico Vea En estos momentos Me voy a ir al mundito Y le vamos a dar Un Use Notes Y le vamos a poner Digamos un Sky Texture Solo porque sí Solo porque tenemos ganas No hay otra razón Ahora Me vengo al Shader Y lo primero que vamos a ver Por supuesto Es el Principal Shader Porque es El más largo De hecho Estoy seguro Que no nos va a alcanzar el tiempo Para ver todos los Shaders El día de hoy No lo vamos a ver todos Pero sí vamos a ver varios Así que Vamos a dividir Esta Parte de los nodos De Shaders En Por lo menos Tres Por lo menos En tres partes Esta siendo la primera Y en esta Vamos a ver precisamente La parte del Principal Shader Hay dos cosas importantes Que decir acá Uno Este Principal Shader Vamos a ver si puedo hacer esto más Ahí Y un poquito más de fuerza Por favor Ahí estás Pero perfecto Gracias Decía Uno Es La Tenemos Digamos Dos tipos De material Principal Distinto Uno Que tiene que ver Simplemente Con la opacidad El otro Tiene mucho que ver Con la Con que tan Translúcido Va a ser Un elemento A que me refiero Vea Lo primero que Bueno Lo primero que vemos Es el Multiscatter GGX Y el GGX Esto es La forma Mayormente En que la luz Se va a distribuir Con toda la franqueza Del mundo Mayormente Vamos a utilizar El GGX Que es lo que viene Por defecto Así que Por eso No hay que preocuparnos Demasiado Ahora Como vamos a hacer Que la superficie Se presente Usualmente El Christensen Burley Es lo más utilizado Pero también podemos utilizar El Random Walk Ahora A que me refiero Con esto A la forma En la que Vemos La Digamos De cierta forma La rugosidad De la superficie Aunque la rugosidad Per se La vemos En Roughness Esto es Más que todo La forma En la que Esa rugosidad Va a afectar La superficie Sin embargo Christensen Burley Es usualmente La que vamos a utilizar Casi que por defecto Lo siguiente que vemos Es el color De la superficie Ya Creo que todos Hemos jugado Por lo menos Una vez con esto Y pues No hay mucho más Que decir Es algo del modo de cámara Solo para que Veamos un poquito Más entretenida La cuestión Bien Lo siguiente Esta parte Donde dice Subsurface Esto es Precisamente A lo que yo Me estaba refiriendo Vea Está a cero Lo cual significa Que la opacidad Es absoluta Sin embargo Si yo le pongo Subsurface A Digamos Al cien por ciento Vea lo que pasa Tal vez La palabra Translucido No es realmente La palabra A utilizar acá Esto en realidad Es Porque Es más Vamos a hacer otra cosa Vamos a añadir Una lámpara De punto Y vea Vamos a Regresar aquí Al No 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 De hecho Regresemos A la lamparita Porque Es lo que Necesito Para Donde están Las paritas Un momento Donde está La lámpara Vamos a mover Esta Aquí está Ok Bien Tiene cien de fuerza Así que si Quería ver la fuerza De la cuestión Pero bueno Ok Vamos aquí Al Outliner Donde estás Aquí Solamente porque Quiero que lo veas Shift Z De nuevo Ok Vamos a Quitar la lámpara Y vea Lo que sucede Con nuestro objeto Ya En realidad No sucede nada Cierto Entonces La propiedad No es precisamente El ser O no Translucido Sino Más Es La forma En la que La luz exterior Se difumina Alrededor De la superficie Porque si usted Lo medita Esto Se parece Mucho A una A la cera Cierto Entonces Ah perdón Que era acá Era aquí Vea No hay Diferenciación Entre la Entre que la lámpara Este Y que la lámpara No este Así que Pues bueno Simplemente Nos podemos Deshacer De la lámpara Puedo yo Si Si puedo Ok Entonces Volvamos a nuestro objeto Y le decía yo La apariencia De Esto parece como cera Cierto Y Aquí En este caso Si usted se percata Este color Que teníamos acá No afecta En nada Sino que es Este color Este selector De color Es el que va a afectar A este nuevo material Como cera Que tenemos En nuestro En nuestro cubo Ya Así que bueno Dicho eso Regresamos Al material Normal Luego de esto Está Lo Metálico Es decir El valor Prácticamente Tenemos Dos Dos tipos De materiales De clasificación De materiales Los metálicos Y los Diaeléctricos Dieeléctricos Algo así Y es acá En donde le decimos Si la superficie Es o no Es metálica O que tan Metálica Es Dicha superficie La especularidad Es prácticamente La forma En que la luz Se va a Distribuir En Nuestro Objeto Vea Vamos a subir Un poquito Ok Seleccionamos acá Y puedo yo Venir al 100% De especularidad O al 0% De especularidad Si La Me voy a acercar un poquitico Solo para que vea La diferencia Es mínima Pero existe Es decir La especularidad Refleja un poco más El color De la luz Además tiene mucho que ver El tipo de lámpara Que es Pero bueno Eso es Punto y aparte También podemos Darle cierto Tinte Si usted quiere A la especularidad Si usted se da cuenta Aquí hay Un Conector Que también Podemos utilizar De De Digamos De operación De un operador Eso era Ahora Lo siguiente Tiene mucho que ver Ahora Si Con la rugosidad Usualmente La rugosidad Va a estar Al 50% Podemos darle Un 100% De rugosidad Y vea lo que pasa Con la luz Prácticamente La superficie Recibe la luz Pero no la devuelve No la refleja ¿Por qué? Porque hay 100% De rugosidad Podemos también Obviamente Ponerle El 0% De rugosidad Y aquí La luz rebota Y tal y como Se recibe Diciendo que la lámpara Es una lámpara De punto Tal y como Se recibe Esa Esa luz Se refleja No hay Y por otro lado Si le ponemos El 0.5 Se recibe Digamos El 50 Se recibe El 100% De la luz Pero se refleja Nada más El 50% Lo siguiente Que hay que decir Para eso Quizá Vamos a hacer algo Vamos a añadir Un Círculo Y vamos a hacer Es Es Y Alt M Para ponerlo Al centro Y a este Le vamos a añadir Vea que ya Vamos a ir terminando Por cuestiones de tiempo Esto es un Consejo rápido Y ya de rápido Ya no tiene nada En absoluto Vamos a darle Un tinte Verdecito Pero poquito Y Le vamos a decir Que es 100% Metálico Vea la diferencia Si Los Los objetos Metálicos Obviamente Como en la vida Real Reflejan la luz Casi Casi no Muchísimo más Que los objetos Dialéctricos Por ahí Lo siguiente También tiene que ver Con la luz Es la propiedad Anisotrópica De la luz Vea Vea lo que sucede Si Esto ya parece Uno de esos Platillos De batería De las que Sionan Esos Ahora Que es esto De la Propiedad anisotrópica De las luces Precisamente Bueno Sobre todo En ciertas Superficies De tipo Bruñido Cuando Se ha pasado A través En la superficie Metálica A través De un Torno Y este Torno Ha sido Torno De esos Que dan vuelta No Por eso Me acabo de sentir Un poco Tonto Lo siento Y este Torno Tiene una Cuchilla Que va Hacia Adentro De la Parte más Exterior Hacia el Centro Y va Puliendo Digamos De cierta Forma Pero también Quitando Imperfecciones De la Superficie De este Metal Va Dejando Quieras Que no Como dicen Por ahí Va dejando Ciertas Ciertos Círculos Concéntricos O podría ser Una espiral En realidad Porque va Hacia adentro Constantemente Va dejando Una espiral Hacia adentro Digamos Que a simple vista No lo vamos A notar Pero si Ponemos Una luz Va a pasar Esto Que está Pasando acá La propiedad Anisotrópica De la luz Es la propiedad De la reflexión Pero Con base A una superficie Que no está Del todo Pulida Sino que Tiene cierto Bruñido Ya Y también Podemos decirle Ok Donde Es que se Va A Cómo Es que se Va A reflejar Esta Esta O cómo Es que va A actuar Perdón La propiedad Anisotrópica De la luz Con base A cierto Grado De rotación Ya Este es El 0% Mayormente Por ejemplo En las Hoyas Si En las Hoyas Lo vemos Así Si También En esos Discos Esos platillos De batería Y Me temo Damas Y Caballeros Que Vamos A Llegar Hasta Acá Déjenme Ver Cuanto Vemos Grabando Uy Si Esto Ya No Es un Consejo Rápido Esto Es Enormemente Este es Obsceno Así Que Nos Vamos A Quedar Acá Vamos A Continuar Con El Principal Shader Más Adelante Y Luego Vemos Los Demás Que Este Es El Más Largo Los Tienen Propiedades Bastante Clique a la campanita Para que Reciba un aviso Cuando yo suba Otro video También Si me quiere Seguir en las redes sociales Las direcciones Aquí abajito En la caja de descripción Junto con mi dirección De Patreon Si usted quiere Apoyar Este proyecto De tutoriales De hacer tutoriales Y otro montón De proyectos En Patreon Pues Lléguese Puede usted Convertirse En mi benefactor Desde un dólar Al mes Y Créame Sirve un montón Mucho más De lo que usted Puede imaginarse Finalmente Le dejo Un par de links Dos libros Uno Electrónico Comprado Que se llama Cuentos desde el desempleo Le dejo el link Aquí abajito Y el otro Es un Libro Online Completamente gratis También lo puede apoyar En Patreon Si quiere Que se llama La redención del olvidado Vemos la próxima Y si Hasta entonces Larga vida Al software libre Que se llama